Para saber y conocer las imágenes que daban cuenta del romance entre Benjamín Vicuña y Chira Suárez. Ahora sí que basta, todos somos Pampita. Sí, es que ese es el punto. Yo creo que también había muchas más expectaciones por saber cómo reaccionaría Pampita. Y esto fue lo que ocurrió. ¡A ver! En mi vida te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos. En mi vida yo tengo fe. En mi vida te abro la puerta. Ay, que inventamos cosas. O sea, una vez más se demuestra que no es tan así. Bueno, yo creo que cuando ya te paparosearon y uno se dio cuenta de eso, es mejor negocio... Bueno, yo soy de la idea que es mejor negocio decir la verdad. Yo siento que muchas veces las relaciones se negan al principio porque no saben cuánto va a durar. Por lo general, mi experiencia con los temas que hemos tenido es que al principio las parejas no quieren contar porque, pucha, no sabés si después de una semana o semana media debería seguir. Y ya lo he dicho muchas veces. Ella solo salió diciendo que ella estaba inocentemente comiéndose una palta con su saquito de Nepal amarillo. Pero ella nunca dijo que no estaba con Vicuña. Y Vicuña tampoco, fíjate. Vicuña lo único que dijo en su momento fue que él estaba separado hacía rato con Pampita. Pero no negó lo de... Cuando le preguntaban lo de la China Suárez, los dos callaban. Es que a cuatro meses de que saltara el rumor de que nuestro galán nacional tenía un afer con su compañera de la película El Hilo Rojo, finalmente quedó al descubierto lo que la pareja intentó desmentir por todos los medios. Reveladora imagen que, por supuesto, no fue indiferente para Carolina Arduaín, quien contraatacó dándole donde más le duela a un hombre. Tengo la sensación que cuando uno está con rabia deberán quitarle el celular a uno. Me da mucha pena porque igual este es un matrimonio, una pareja que tiene hijos. Y no sé, creo que todo esto provoca un daño familiar súper grande, súper fuerte. Creo que lo deben estar pasando pésimo y que si lo logran soportar es porque tienen un corazón muy grande y siguen hacia adelante. Pero con la presión que tienen, con la observación pública, no solo en un país, sino ya en el continente entero, me parece súper difícil. Pero si usted cree que nuevamente perdió los estribos y protagonizó una escena como la del Motorhome, esta vez Pampita fue mucho más sutil. Aunque no por eso, menos punzante para remeter contra la pareja. Y con un simple comentario en Twitter, le dio la primera estocada al padre de sus hijos. Acá con mi Spider-Man mirando dibujitos. Es que mientras todos seguían de cerca las imágenes captadas por el paparazzi chileno Ángel Mora, Carolina dejaba entrever que se entretenía viendo dibujos animados. Junto a su hijo, quien vestido del hombre araña, se convertía en su verdadero superhéroe. Hizo tu tuit con radio con demasiada emoción. No sé si le hagan bien a una pareja, principalmente cuando hay niños. Si yo fuera ella y tratara de entender lo que ella quiso hacer con ese comentario, yo creo que lo leo distinto. Como diciendo, ¿saben qué? No me interesa. Estoy pasando, obviamente, un periodo que no tiene que ser para nada positivo, porque siempre hay un duelo, pero estoy con mi hijo y estoy tranquila. Pero si cree que esa fue la única arremetida de Arduaín, le cuento que nuevamente le dio un golpe bajo a Vicuña. Y le dejó bien en claro que también tiene un perro que le ladre. Me encanta amanecer con flores. Cuando publica eso, es decir, estoy saliendo del hoyo y estoy floreciendo. Me parece notable. Qué bueno, son mensajes positivos. Claro, porque mientras primer plano mostraba a nuestro compatriota recorriendo Miami junto a su nuevo amor, la bella actriz 13 años menor, Pampita le refregó en la cara que atrás quedaron los días en que lloraba por su culpa. Y ahora con estas 18 rosas rojas, finalmente cortó el hilo que lo ataba a él, siendo el ex de China Suárez, Nacho Vial, quien la regalonea actualmente y la ayudó a sanar su corazón. Yo creo que es súper bueno, me parece genial. Ahora los duelos hay que vivirlo. Cuando uno está sana de corazón, es capaz de enfrentar otra relación. Yo espero que ella esté sana y que sea en un tiempo récord genial. Nueva relación de Pampita que fue confirmada por la propia Mirta Legrán. Bueno, la bomba me llega muy de cerca porque se trata de Nacho Viale, que ha oficializado su relación con Carolina Ardoain, con Pampita. Así que la vamos a aplaudir desde acá. Vieron que estaba por sí o por no, y hoy me enteré que sí. Sin duda un apasionante guión de teleserie donde la realidad supera la ficción y que dejó bien en claro que a pesar de las diferencias entre Vicuña y Pampita, tienen algunas cosas en común. Y por eso Estados Unidos se convirtió en la mejor locación para que ambos fueran paparaseados junto a sus nuevas parejas, mostrando todo su amor tanto en Miami como en Nueva York. Y las noticias siguen arreciando desde Buenos Aires. Nos llegan ahora imágenes del regreso de Benjamín Vicuña y Gina Suárez a esa ciudad, a la capital argentina, juntos. Ya no va escondiéndose y dando cuenta finalmente del romance que están llevando al parecer desde hace bastante tiempo. Con esto blanquean, como dicen los argentinos. Como dicen, exactamente los argentinos están blanqueando su relación. Yo creo que esto no puede ser casualidad, de que ellos justo estén ahí en Miami, lleguen junto a Buenos Aires y ellos dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos que decir, efectivamente, ya estamos juntos, dejémonos de... Y transparentemos que estamos en pareja. Ahora, Pampita, como lo veíamos en la nota, también es una maestra con el Twitter. Sí. Encuentro yo. Porque cuando está saliendo la imagen de este paparaseo, ella se tomó una foto con uno de sus niños. Con el Spiderman. Claro, yo estoy en la cama, tranquilo, en el viernes yo no salgo, no ando carreteando, sino que estoy con mis niños. Después un retuit a su nueva pareja, de Nacho Viale, y después las flores diciendo, toma, yo tampoco estoy sola. Claro, que no dice de qué son las flores, pero... Es súper bien. Es que Nacho Viale, que le está enviando las fotografías. Ahora... Bien, por las flores, porque por lo menos le regaló 100 rosas. Acuérdense que... ¿Y a ti quién le han regalado pura rabia? No. Acuérdense que Benjamín, yo no me voy a olvidar. Se la mandó quizá la madre. Cuando estaba bailando Pampita, en el baile acá, en TV, en él le regaló 100 rosas en su camarito, eso, comparado con esas rosas en 9 años. Y se la mandó la suamita. También puede ser. ¿La suamita? ¿La suamita que sobraron del almuerzo? Parece estar feliz con la relación de su nieto. Oye, pero se me carga y ahora... ¿Quién te carga? Me carga y ahora como que están dejando súper bien al Benja. Esta cuestión está machista, esta cuestión. ¿Por qué lo están dejando bien? No sé, como que... ¿Por qué no puede? Porque nos engañó. Miren ahora, anda careteando, lo está pasando súper bien. Y nosotros, ¿qué? Deberíamos contar a nosotros. Chiquillos, ¿sabes qué pasa? Esto, 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 nos engañó todo el tiempo. No, pero yo creo que él tiene razones, Claudio. Yo creo que para mantener oculta esta relación, para darla a conocer ahora en este minuto. Yo creo que todavía estaban las cosas muy delicadas con Pampita. Por eso él no quería a lo mejor dar cuenta de esto, ¿no? Yo, pero antes que responda Claudia Smith, yo quiero decirle a la señorita Claudia Smith que era muy defensora de Benjamín Vicuña. ¿Qué pasa ahora entonces ahora con Pampita? Porque todos en un momento decíamos que era loca. Hasta yo escuché también declaraciones de la señorita Claudia Smith que decía, No, acuérdense cómo terminó en el matrimonio anterior, que está acá, esta señora está media falluca, que no sé qué. Ahora quiere decir que Pampita no está loca, Claudia Smith. Es que lo que yo le quiero recordar a la gente en la casa es que claramente ellos dos estaban separados. Yo no quiero que usted interprete como que yo tengo una defensa por alguno de los dos personajes. No, muy por el contrario. Simplemente considero que las cosas tenían una misma relación, pero los dos estaban viviéndola de distinta manera. Me da la impresión de que Carolina también tenía inconscientemente asumida esta separación, Pame. Porque si no, no creo que ella hoy en día se permitiera estar pololeando con un hombre cuando el término supuestamente fuese con lo que ella se da por el motorhome. A mí me da la impresión que por más que hoy en día se asuma esta relación entre la China y Benjamín, no significa que sea cierto que Carolina haya visto o no haya visto esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos memoria muy frágil. Y nosotros recordemos que había unos audios donde ella ya le increpaba a él, le decía que la agarraste en el taxi, en el auto. Yo creo que había muchas cosas ahí detrás. Lo que me hace pensar que justamente ellos ya tenían esta separación y que claramente ellos no lo habían oficializado, no habían asumido este término de esta relación de 10 años. Y por lo tanto, hoy en día todos podemos especular y suponer que ella no era loca, pero que en verdad vio lo que no vio. Todo era confuso, todo era confuso a raíz de que ellos nunca plantearon eso. Yo creo que partió, todo partió a raíz de esta fiesta, de los 10 años de esta celebración y que de repente todo se empezó a filtrar por otro lado que efectivamente no estaba tan bien la relación. Creo que de ahí empezó todo esto. Echando la mano a la memoria, en los audios decían, por ejemplo, hace... Te dice el amor tres veces a la semana. No han pasado ni dos semanas y ya estás con esa. Y no te bastaba. Ya estás con esa en el auto. Esa sería la China Suárez. A lo mejor, cuando nosotros decimos este hashtag, todos somos Pampita de Kika, yo me acuerdo perfectamente que tú también sufrías por lo que estabas viendo Pampita en ese minuto. ¿Todavía te pasa eso? ¿Tú le crees hoy día a Pampita? Yo le creo a Pampita. Yo sí, de todas maneras le creo y también entiendo que esta relación no se haya blanqueado antes porque cualquiera cuando parte de una relación va de a poco porque no sabe lo que va a pasar realmente. Ahora quizá ya está más serio, está más comprometido y ahora lo dicen claramente, pero yo le creo a Pampita. ¿Le creen ustedes a Pampita? Hay unas imágenes que tú mismo estabas haciendo, recordando para atrás. ¿Se acuerdan cuando dijimos ya que estos gritos, que no sé qué, que era como todo tan raro, que era como creerlo o no creerle a Pampita? Pero hay un momento en que dice, estos audios, salen estos audios, dice, sí, tú hace dos semanas tal y tal acá, pero después Pampita sube unas fotos de su casa y sube una ida de Benjamín que tampoco la relación es terminada. Porque son de esas relaciones que era, un día estaba bien, se terminaba la relación, entonces también obviamente uno que ve esa foto dice, ¿qué es lo que pasaba de verdad? Porque si Pampita está subiendo un audio de Gaya despechado o enojado o lo que sea, pero la semana vemos que Benjamín va a la casa de Pampita y abrazo y beso. Mira, respecto a eso, vamos por partes, por ejemplo, respecto a lo que tú estás planteando, ¿ustedes creen que Pampita tenía razón y que efectivamente esa relación seguía en el fondo teniendo cercanías amorosas? Yo le creo a Natalia Oreiro, porque ella fue la que detonó todo esto. Yo creo que Pampita, en el fondo, claramente a ella le costó mucho más que a Benjamín como creer en este quiebre que finalmente ya no iba mal la relación, pero yo creo que como hizo la Pamela, según todo lo que fuimos viendo, los audios, las fotos que subía de Twitter, siento que a lo mejor no estaba bien terminada la relación. Lo que pasa es que como que no se podía convencer o quizás no le dijeron explícitamente, ¿sabes qué? No va más porque no hay que llegar y decir, tenemos una familia, ella, termina tu país. No, Paul, es distinto. ¿A quién no le ha pasado? A ella, perdona, la fotografía de la que hacía la Pamela Díaz de esta visita que había hecho Benjamín Pecuña cuando ya estaban separados. Sí, claro, la verdad que por eso se hace muy difícil. Yo creo que en una relación de tanto tiempo claramente pueden haber recaídas y todo, pero uno tiene que estar claro en las cosas que están sucediendo. La cita está hecho en la cuna. Y yo creo que en este caso Carolina siempre tuvo la esperanza de recuperar a este hombre, porque hay un tema que es muy cierto. Ellos en varias ocasiones estuvieron distanciados. Durante estos 10 años fueron muchas veces las que estuvieron distanciados. Entonces después había una recaída, retomaban, elegían otra vez estar juntos, la familia y todo. Lo que sí creo claramente que hay veces que uno tiene que sacar un aprendizaje y cuando uno no toma las decisiones a tiempo, en ocasiones pasa esto. Terminan con un término violento y muy duro para la familia de ellos. Oye, dos cosas. Uno, ¿le creen ustedes a Pampita respecto a la expresión del Motorhome? Sí. ¿La de la mano? Sí. ¿Es verdad? Sí. Bueno, eso lo vamos a resolver, pero además estamos en comunicación con quien, Pauli. Sí, perdonen. Estoy hablando con un muy, 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 muy cercano a Benjamín. Y vamos a hacer entonces nuevo respecto a lo que está viviendo Benjamín, mi coña China Antuárez. Y Juan Pisa, todo eso, cuando volvamos de esta pausa comercial. Ya seguimos con más aquí en S.E.C.U.P. ¿Aló, China? S.E.C.U.P. 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 S.E.C.U.P.